Bueno, creo que has demostrado que estás bien dotado y tienes una voz personal. Cantas bien y tienes una gran versatilidad, pero sin embargo, lo que creo que deberías hacer... La culpa la tiene el público. Bueno, aparte de todas las flores que te estamos echando, lo que deberías hacer, creo, es alejarte de los estereotipos que tienes con tantos artistas a los que admiras, porque eso al final es perjudicial. Yo creo que cada vez que arriesgas siempre acabas ganando, con lo cual a lo mejor tu próxima búsqueda es la de tu propia personalidad, pero ya de una manera mucho más fuerte. Pero bueno, ya sabes que te tengo en gran estima por todo este desarrollo y te doy un 9,5. ¡Uf! 9,5 para Ramón, que se queda con 36 puntos justos. Puntuación final. Bueno, me queda Vicente. Con Vicente. Vicente, creo que has hecho finalmente un gran trabajo con lo que es tu hándicap y esta noche te ha salido una actuación muy buena, de corazón. Gracias. Has trabajado mucho con tu voz, lo cual me enorgullece particularmente. Y en cuanto al escenario, bueno, yo creo que buscar la misma familiaridad que le he pedido a tus compañeros. Pero sin embargo, creo que has sabido aprovechar al final la academia y nuestros consejos. Así que mi voto para ti es de un 8,2. Gracias. 8,2 para Vicente, 34,6. Bien, pues tenemos a los tres primeros finalistas. Gabinia, Miguel, Ramón. Enhorabuena a los tres. Por favor, podéis cruzar la pasarela a salvo. Enhorabuena. Felicidades. Felicidades. Vamos allá. Nuestra enhorabuena para Ramón, para Davine y para Miguel. Los tres primeros finalistas.